Andale pues, aquí estamos frente a las cámaras del compa Servando ZL con los varones de Culiacán a dueto por ahí viejones Con los junior de Mexicali, márquenle con Boyatron Con papel, pluma y un bajo cesto A mi mente vinieron recuerdos que quiero escribir Quiero compartir Navidad que tenía en el rancho Donde también anduve descalzo Unos pies en la esquina Y unos tenis ná Mucho lo soñé Desde plebe jugando en la tierra De canica llena las talegas Bueno pa' jugar También pa' chambear Mi padre me mandaba la leña Pastoreaba todas las borregas Era mi debe La escuela también Como debe ser La familia antes era muy grande Primos, tíos y hermanos de sangre Como disfruten Como disfruten Mirarlos correr En la casa que era de la abuela Era frisa después de la escuela Regaños también Y en charcos jugué Con barcos de papel Con barcos de papel La familia sacaba delante La familia sacaba delante La familia sacaba delante Nunca se rato Siempre trabajo Recuerdo que yo me levantaba A las cinco o seis de la mañana Ya no estaba Ya no estaba Y hasta oscurecer Volvía pa' atrás A los niños siempre le atizaba Pa' unas tortillas con la cuajada Con un buen café No podía faltar Mi madre siempre se preocupaba Pa' que comida no nos faltara Y que vestir Y bien nos educó Era muy feliz Quizá no tuvimos pa' Nintendo Pero aquellos eran otros tiempos Y no nos faltó Jugando al fútbol En la cancha se armaban las retas Apostando unas cuantas monedas Como disfruten Extraño de mal Quisiera volver Ahí quedamos El puro Servando ZL